y hablar de la casa de los famosos porque vaya sorpresa fue la salida de Monique Sánchez y esta mañana nos acompaña para hablar precisamente de esta salida voluntaria. ¿Cómo estás, Monique? Hola, buenos días. Muy bien. Mucho más tranquila. Oye, cuéntanos por qué nadie se esperaba que dijeras yo he decidido irme porque necesito trabajar en cosas personales y por salud mental. ¿Cómo llegas a tomar esta decisión? Fue una decisión que sí lo pensé varios días antes de hacerlo y varios días antes de anunciarlo. Creo que estaba viendo comportamientos que usualmente critico y los estaba haciendo. Dije, no me gustó ver ciertos comportamientos en mí, ciertas cosas, cómo me estaba afectando porque realmente fue muy retante para mí y me estaba afectando. Dije, no, hay ciertas cosas que realmente quiero trabajar, pero me gustaría hacerlo en mi privacidad. No quería llegar al punto de estallar, de reaccionar de una manera que me iba a arrepentir porque ya la tensión, la presión que estaba sintiendo, sentía que me estaba llevando a estallar y no quería, no quería hacer eso. Es algo que, no es algo que quería llevar conmigo, no es algo que quiero que conozcan de mí, no es algo que quiero tener, no es algo que, no era, no lo quiero, punto, no lo quería. Definitivamente. Tú fuiste invitada como televidente, como fanática, igual que yo, que eres del show, pero realmente es mucho más difícil estar ahí adentro de lo que se ve. Pero entonces, ¿te arrepientes de haber entrado o no? En la vida. En la vida me arrepiento. Yo conocí personas muy bonitas y eso no se quita. Fue una experiencia muy bonita, de altos y bajos, de muchísimo aprendizaje, porque estoy aprendiendo y aprendí demasiado. En cuestión de unos días, aprendí muchísimo. Definitivamente. Sobre mí, más que cualquier otra cosa, sobre mí, sobre la presión que uno siente, lo rápido que uno tiende a juzgar, porque dice, no, yo no soy de juzgar. Mentira, uno juzga y es feo eso en uno. Es muy feo eso en uno. Se nos termina el tiempo, discúlpame que te interrumpa, pero esperamos platicar contigo nuevamente y te deseamos lo mejor. Muchas gracias.